Hola amigos, nos encontramos aquí en un nuevo video no sé si lo estoy oyendo bien, ni siquiera se está oyendo ya que por el frío y por las corrientes de aire pero nos encontramos cerca de Toluca nos encontramos en el nevado de Toluca vamos a estarlo recorriendo, vamos a ver qué tal está vamos a conocer un poquito de todo este recorrido son aproximadamente 8 kilómetros los que vamos a estar recorriendo y vamos a ver qué tal está toda esta zona ecológica del nevado acompáñenme con este frío que está haciendo que está horrible ahorita ya nos encontramos lo que es subiendo ya la parte del primer sendero para llegar a la primera laguna la verdad toda la parte del sendero sí está complicada y ya se siente bastante, estamos a cerca de 5.000 pies de altura se siente bastante, pero está valiendo bastante la pena los paisajes se ven muy, muy bonitos perdón si no lo estoy viendo apenas está amaneciendo y pues no se ve mucho la luz que digamos a ver, ya subimos otro poco, pero la gente está cañón ya está empezando a darle a la cabeza ya se siente, pero me impresiona la cantidad de gente que está subiendo es impresionante creo que van todo el recorrido que ya llevamos y todavía no nos falta muchísimo pero ahora hay que seguir continuando para llegar ya a la cima y a ver qué es lo que nos han encontrado no sé si se me estoy yendo, pero apaga el frío que está haciendo todo el recorrido, todo el recorrido, todo el esfuerzo se ve increíble pero quiero que vean toda la vista se ve impresionante, se ve súper súper chido el frío que está haciendo el frío que está haciendo todos con la sensación terminada con el frío que está haciendo 5 grados es mucho, mucho frío pero wow, toda la vista se ve impresionante valió la pena todo el recorrido, todo el esfuerzo se ve increíble espero que se le estoy yendo si no hay que poner subtítulos o algo así porque wow se ve muy, muy cabrón la verdad está impresionante le voy a estar dejando por el corazón para que la estén viendo más a detalle porque wow se ve es de las lugares más bonitas de los que buscáis ya sé que la repito mucho, pero wow se ve increíble yo como estoy ahorita lo que sigue es que vamos a bajar a lo que viene siendo la laguna llevamos de bajada pero sí está un poquito inclinado cuesta un poquito bajar y para eso pues yo les recomiendo que vengan con un buen calzado para que no se vayan a matar porque si está bastante bastante empinado y vean todo alrededor todo este riesgo para que es como cerro creo que no se ve por la toma pero sí está difícil pasar por todo esto y el río que está haciendo está muy lo hace lo complica mucho más al punto de que me cuesta ya hablar no siento la nariz no siento la cara ya no siento nada pero yo creo que está valiendo completamente la pena por las vistas por las vistas que se están viendo por toda esta zona porque wow se ve bastante bastante bien y bastante bastante impresionante y ahorita cuando ya esté en la parte de la laguna les explicaré un poquito de todo el circuito toda la zona de pues el cráter ahorita afortunadamente ya bajaré la parte del cráter ya no se siente tanto frío ya se siente mucho mucho más templado pero pues de tal vez me voy a dejar el gorrito para que no recémbrarme tanto y quiero que vean mis manos porque wow los rojas que están te las voy a mostrar quiero que vean creo que no se ve tanto pero en cámara casi no se ve pero wow los rojas que están mis manos del frío cuando estábamos en la parte de hasta allá en la parte de hasta arriba se sentía muchísimo y las corrientes de aire estaban súper súper fuertes pues probablemente casi ni se oigan el vídeo más que nada por eso por las corrientes y por el frío que hacía realmente esta travesía no es para gente que a lo mejor no hace mucho ejercicio si está tranquila pero si hay que tener cierta condición para poder tener y poder hacer este tipo de de cruzadas de de viajes porque pues si te llegas a cansar un poquito así que pues les sugiero que si van a venir eh manténganse al tanto de que no es algo tan sencillo si está medio complicado de subir más que nada ya la parte de abajo pues no es tanto problema nada más es cuestión de irse tranquilitos en la parte eh no derraparse tanto acomodarse bien a pues toda la gravilla que está suelta ahorita pues también les voy a mostrar algo que a lo mejor no muchas personas conocen que son las flores de eh como era creo que son las flores de la muerte o algo así no acuerdo realmente de todas maneras por aquí les estaré dejando el nombre como tal para que ustedes lo vean ustedes verán esta rosa y dirán wow ya está seca ya está muerta pero realmente no es así lo que pasa es que así es como crece en este hábitat en toda esta zona pues bastante fría bastante ártica pues este este flor o fruto como le quiera decir bueno más bien es una flor pues tiende a darse solamente en estas zonas y de hecho pues cortarlas eh dañaría el ecosistema del lugar así que pues eh obviamente no se puede hacer eso es bastante curioso no como en una zona en donde hay muchas corrientes de viento hay mucho aire hay mucho de todas estas zonas difíciles hay un una flor que emerge así de la nada ante condiciones climáticas tan fuertes eso la verdad me sorprende bastante y la verdad se me hace un dato bastante interesante y bastante curioso ahora sí vamos a ver la laguna que es a lo que venimos y vamos a seguir explorando todo este circuito que la verdad está bastante bastante chido bueno ya estamos en la primera laguna que es la laguna de la luna que se le denomina así porque hay dos es la laguna del sol y la laguna de la luna esa se le llama así porque tiende a ser un poquito más pequeña sigue siendo un cuerpo de agua muy grande pero pues sí es menor a la laguna del sol que ahorita es la que vamos a estar viendo ahorita quiero sentir que tan fría está la agua ahorita que ya mi mano cerde se aclimatizó un poco ya no la siento tan intumida ni tan adolorida así que ahorita lo que voy a decir es que voy a sentir el agua y a ver qué tan fría está bueno voy a tocar el agua vamos a ver qué tal está de fría pues no está tan fría miren aquí se ve que la toqué creo que sí se ve no está tan fría pero pues para hacer agua de cráter de volcán creo que está bien a comparación de otras pues la siento bastante tibia por así decirlo igual ya está haciendo calor ahorita ya lo difícil va a ser pues el calor porque va a pegar completamente directo hacia nosotros ahorita vamos a caminar hacia el otro sendero y vamos a ver si encontramos la otra laguna que realmente está aquí cerca solamente que subir un poquito y pues nada vamos a la siguiente quiero que caen la vista de estas zonas todas estas partes de nieve se ve bastante bonito y ya vamos para la parte de la laguna del sol la verdad ya estamos muy cerca de hecho por ahí se puede estar viviendo por ahí se ve un poquito ya vamos a la parte de allá pero simplemente quería mostrar toda esta zona de nieve que se ve bastante bonita ahora sí ya vamos hacia la zona de la laguna del sol hoy amigos me dio el mal de montaña ya no lo voy a poder seguir ya me siento súper súper mal lo estuve intentando un rato pero la verdad es que ya no así que yo creo que nos vamos a regresar y pues más al rato les estaré contando cuando ya me siento un poco mejor porque ahorita con las náuseas y el dolor de cabeza no se puede lamento que tenga que terminar esa sección del vídeo por acá pero no puedo seguir bueno amigos creo que tenemos que hablar la razón por la cual no continuó con el vídeo fue porque realmente me puse bastante bastante mal de hecho pues en el vídeo lo explico un poquito mejor ya que el contexto pues decidí explicarlo y pues sí me al final ya no pude ni siquiera seguir como tal con el recorrido me costaba mucho trabajo el estar como tal parado sentía muchas náuseas muchas ganas de vomitar y me quedo con varias experiencias la primera es que ustedes informense bien cuando vayan a hacer algo como esto como por el estilo ya que pues les puede pasar lo que me pasó a mí entonces pues hay que informarse de todas maneras eh cualquier otra información yo las yo las se las estaré dando y si quieren ver que lo vuelva a intentar porque realmente ahorita probablemente vaya de nuevo así que quiero que lo dejen en los comentarios si quieren que intente hacer el recorrido de nuevo completo y ahora sí un poquito más preparado y si les gustaría que suba la preparación de el como subir al nevado entonces pues yo creo que ha sido todo hasta aquí el vídeo la verdad eh fue una experiencia difícil eh estuvo bastante interesante pero valió bastante la pena entonces nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima